Vamos a ver, cuerpos redondos ¿Qué es un cuerpo redondo? Un cuerpo que tiene curvita Los lados en vez de seto recto, como lo que hemos visto Los prismas tienen algún lado que es curvo Entonces el más chulo de todo es el cilindro Cilindro Vamos a ver, a ver si te lo imaginas Tú con un plano ¿Vale? O cogemos una hoja Esta hoja misma Vamos a ver Si yo la cojo por aquí y le doy la vuelta Todo lo que recorre esto Forma un cilindro ¿Tubo? ¿Qué? ¿Qué? Profe, ¿qué es esto? ¿Olmo o lomo? Es un olmo Lomo es la parte de atrás de los animales Entonces un cilindro es Esto, girado y da la vuelta Para dibujarlo Usted dibuja un círculo En el suelo Le dibujas la altura También se llama eje Porque es por donde gira Y aquí haces otro igual Bueno, yo hago la línea esta La línea esta Y vuelvo a dibujar otro Círculo de arriba Y tengo Un cilindro Que es un tubo Un vaso Whatever Que tiene Que tiene Una base ¿Eh? Otra base Y una cara lateral Tiene una sola Que si la desenrolla Te sale un rectángulo Ahora imagínate que en vez de coger Un rectángulo Coge un triángulo Una cosa así Sí, esto es una arista No, no tiene arista Sí, sí, tiene arista Lo que no tiene son vértices Arista tiene Esto Y esto Y esto No, pero eso es todo plano Quiero decir No tiene un pico Ni algo así Si yo cojo Esto A ver si puedo doblarlo No Las tijeras Las tijeras Las que aquí y lo giro por aquí ¿qué me sale? un cono un cono para dibujarlo yo dibujo un círculo la altura y luego una línea desde la altura aquí y desde la altura aquí y tengo un precioso cono ¿vale? un cono tiene una base, no tiene dos si tiene un vértice fíjate como este sí tiene un vértice tiene aquí una piquita que te puede hacer daño aquí, si te sientes no te hace daño aquí, te lo clava en el culo entero y tiene la superficie lateral que es esta parte del lado y luego está la más chula de todas que si te coge la mitad de una circunferencia y la dobla te sale una esfera vamos una pelota y una pelota fíjate que no tiene ni vértice ni arista tiene una cara laterana más y lo que sí tiene es un radio que es lo que va desde el centro hasta el borde ¿cómo? ya puedes apoyar en cualquier punto y es igual una esfera es la figura que la mire desde donde la mire es desde fuera es igual y desde dentro también además la fuerza de la naturaleza la fuerza gravitatoria la fuerza magnética que también es de repulsión son fuerzas centrales se llaman fuerzas centrales porque tienen una esfera alrededor por eso la tierra es esférica la tierra era una bola chiquetita y todo lo que iba pon pon se iba poniendo la bola venía pon pon por todos los lados igual pedazos de esfera si fuera de otra manera a lo mejor las cosas serían largas o no pero son fuerzas centrales siempre tienen un núcleo y todo se pega ahí esto va para el centro y es igual desde donde lo mire ¿ Ruth? ¿Eh? ¿Ahí va a la esta raura? ¿Eh? ¿Qué decir Gracias por ver el video.